Y llegamos a la cuarta película dentro de la línea del tiempo del universo cinemático de The Conjuring con Annabelle 2014 Dirigida por John R. Leonetti, mejor conocido por Mortal Kombat Annihilation De un guión original escrito por Gary Doberman Esta historia desarrollada en 1967 ocurre 12 años después de los eventos de Annabelle Creation y 11 años después de los eventos de Denon 2 Entiéndase que entre medio de estas películas todavía pueden seguir metiendo spin-offs de este universo Uno de los aspectos más memorables de The Conjuring fue esa escena de apertura donde los Warren están interrogando a estas enfermeras Por ende cuando The Conjuring fue un éxito y se anunció el spin-off de Annabelle Fue como que diablo este golpe maestro que hizo Warner Bros. con este universo Y esta película reutiliza la escena de apertura de The Conjuring con nuevos diálogos Y más corta, actually Para automáticamente ponernos en el mood de que vamos a ver una buena película de horror Lamentablemente, este filme es aburrido En momentos que una película sea aburrida es peor a que sea mala Porque mala puede ser risible Una película aburrida, es como que tú no quieres estar viéndola ¿Y de qué tratan? A ver pues, siendo una precuela de The Conjuring En esta película vemos dónde estaba la muñeca antes de que llegara a las manos de las enfermeras Y aquí conocemos a esta pareja, Mia y a John Quienes son atacados en su hogar por un culto satánico Y deciden mudarse a este apartamento gigantesco para tener a su primera hija Recientemente volví a ver Rosemary's Baby Y pues los nombres de los personajes principales de esta película Pues son un homenaje a los actores de Rosemary's Baby Mia Farrow y John Cassavetes Como dato curioso, la actriz que hace de Mia se llama Annabel Wallis Más el hecho de que se muda a un apartamento pues crea obvia influencia Creo que el valor de producción está bien, el diseño de escenario está buenísimo Esta es una película que está bien hecha en producción Su problema es el guión, su problema es la dirección Su problema es que es una película aburrida Fuera de tres escenas, este filme no tiene nada que buscar Y si automáticamente pensaste en la escena cuando baja el sótano y después sube la escalera Y el demonio se le aparece de frente Esa es una de ellas, esa es probablemente la mejor escena La escena de apertura para mí sigue siendo buena Esta escena está buena en contexto cuando uno ve a Annabel Creation Más el verdadero opening de esta película Ya que obviamente el co-opening es con lo que ya vimos en The Conjuring Y la famosa escena que salió en el trailer de cuando la nena sale corriendo del otro cuarto Y cuando se abre la puerta pues es la versión adulta de Annabel Esas tres escenas están buenas, eso es todo Tiene momentos creepy, sí, pero No tiene el mismo sabor que las mejores películas de este universo Y cuando introducí a los personajes Esa primera noche en que está Mia con John, que los vemos a ellos Intentaron hacer los personajes dinámicos Y lo que terminaron haciendo fue especialmente en el caso de John Hacerle un personaje desagradable Y yo sé que esa no era la intención verdadera porque fuera de esa escena en donde se comporta como un douchebag El personaje hace todo lo posible por ganarse a la audiencia Entonces está la escena del popcorn que te hace pensar en scary movie, no en screen, te hace pensar en scary movie Sí, hay momentos que son efectivos como cuando Annabel se levanta y vemos al demonio Detrás de Annabel, cool si eres un adolescente pero ya para cuando salieron estas películas yo era un adulto Ya había visto filmes así y sobre todo si habían visto The Conjuring, Insidious 1 O sea las películas de James Wan antes de esta Y de hecho James Wan dirige una escena La escena del ascensor la dirige James Wan Y como esa es parte de la secuencia cuando baja al sótano y después sube a las escaleras Pues toda esa secuencia es la mejor parte y por mucho de la película Es bien difícil ver una película que es aburrida porque no es tan interesante hacer una reseña Cuando realmente no hay un aspecto pasional ya sea porque es buena o porque es mala Esta película existe gracias a la excelente apertura de The Conjuring Y la otra dos o tres escenas en donde sale la muñeca de Annabel Esta película existe porque el diseño para The Conjuring de Annabel fue tan y tan bueno Que dijeron tenemos que sacarle chavo a esto Esta película existe porque probablemente entre todas las ideas que podían sacar Esta era la más fácil de producir y al final se siente como eso Como algo que el estudio hizo para sacar rápido, para sacarle dinero rápido El hecho de que usen la misma escena de apertura de The Conjuring Pero picoteada y con ideas de diálogos para elaborar un poco cosas que no vimos en The Conjuring Pues estuvo cool pero cuando ves el producto final se siente como eso Solamente como un producto La historia original a diferencia de las de The Conjuring que dicen ser basadas en hechos reales Esta historia, esto no pasó para nada Esto es totalmente ficticio So, en lo que intentan hacer Cool, I guess Annabel Creatures está mucho mejor ¿Qué se yo? Cuando el padre Pérez está a punto de entrar a la iglesia y sale volando Esa escena también está cool Esta película necesitaba un par de revisiones de ese guión más Esta película necesitaba a James Wan más envuelto todavía Escribiendo y a su equipo Porque no se siente genuina Lo cual es una lástima porque yo creo que los actores intentaron cargar el filme y no pudieron ¿Habían dos o tres escenas buenas de horror? Sí, el trailer nos reveló una de las mejores también So, cuando ya tú la estás viendo esa escena Nunca va a ser igual de efectiva que si fuera la primera vez que te sentaras a ver la película No, ya tú sabías que iba a pasar Que no es 100% culpa de la película Sí, eso es cierto Pero, en base a mi experiencia de verla Cada vez que llego a esa escena Ya sé lo que va a pasar Versus la del sótano Que cada vez que va a pasar Siempre tengo la misma sensación de cuando la vi por primera vez Porque esa escena no la revelaron Así que, es como que, uuuh, esta escena está buena Esta escena la baja miedo Esta escena está creepy El universo empezó tan bien con The Conjuring Y su segunda película es tan decepcionante Que lo único que me queda decir Que entre lo bueno, lo malo y lo ok Yo le voy a dar a Annabelle 2014 Una C- Pero, esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre, si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!